En la misma línea que otras apariciones marianas, tuvo su origen en los testimonios de tres pastores llamados Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, quienes afirmaron haber presenciado varias apariciones marianas en la Coa de Airía, Fátima, en Portugal, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre en 1917. A partir de entonces, esta advocación mariana extendió su fama más allá de sus límites locales llegando a todo el mundo. Se atribuyeron a los mensajes de la aparición componentes proféticos y escatológicos, en particular con respecto a una posible nueva guerra mundial. Sus seguidores han interpretado que el inicio de la Segunda Guerra fue su confirmación, a la conversión de la Rusia soviética y al intento del asesinato de Juan Pablo II. Su principal lugar de culto es el Santuario de Fátima, ubicado en la ciudad del mismo nombre, en el municipio de Ourem, considerado uno de los centros de peregrinación cristiana más importantes del mundo. El Santuario de Fátima, edificado en un lugar, recibió 7.3 millones de peregrinos en el año 2011. La imagen de la Virgen de Fátima, conocida como la peregrina, es una réplica de la imagen que es la que se utiliza para recoger algunas de las ciudades episcopales de Europa y del mundo. La imagen fue ofrecida por el señor obispo de Leiría y coronada solemnemente por el señor arzobispo de Ébora, el 13 de mayo de 1947. En 1945, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, un párroco de Berlín, Alemania, propuso que una imagen de Nuestra Señora de Fátima recorriese todas las capitales y las ciudades episcopales de Europa hasta la frontera con la Unión Soviética. Después de más de medio siglo de peregrinación, en el que la imagen visitó 64 países de los distintos continentes, la rectoría del santuario de Fátima entendió que no debería volver a salir habitualmente, solamente por alguna circunstancia extraordinaria. Y nos hemos congregado para recibir a Nuestra Madre, nos hemos congregado para recordar que ella nos ha dejado una tarea, nos ha dejado una tarea concreta, y esa tarea de reconocer la presencia de Dios en nosotros. Hoy todos los seguidores de la Virgen de Fátima se reunieron en facatativa para poder venerar una imagen de la Madre de Nuestro Señor Jesucristo. Esto bien con el sentido de reconciliación, paz y oración, por supuesto. El mensaje siempre será el mismo y aquí lo recordamos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor.